Ahora vamos con el perfil de Franklin Danilo Palacios Márquez. Bien, ahí ustedes lo tienen en foto. Él tiene 52 años, nació en El Oro, en la tierra de Mercy. Mercy, ¿tú lo conoces al señor? No creo que lo conozco personalmente, pero forma parte justamente de la industria bananera. De hecho, ahí está, esa es la empresa de su padre, Palmar, en donde es un destacado empresario de la provincia y sobre todo que se ha mantenido en la producción y comercialización de bananos. Bien, él, como les dije, tiene 52 años, nació en El Oro, tiene estudios en la Escuela Agrícola Panamericana y también se ha dedicado, por supuesto, a la actividad empresarial. Nosotros estuvimos, bueno, hubo algunas sorpresas. Hay más de 27 empresas en las que es accionista, ya lo vamos a ver. Según el sistema de, perdón, me salté de párrafo, Franklin Danilo Palacios Márquez ha sido anunciado por Novoa como el ministro de Agricultura y Ganadería. Es un conocido ganadero de El Oro y tiene mucha experiencia en ese sector. Se ha destacado como director de la autoridad portuaria en Puerto Bolívar y expresidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Bananos. También ha estado en el sector gremial. Vamos a ver qué pasa con él en el SRI. SRI. Aldí en sus obligaciones y ya vamos a ver la tabla de lo que ha pagado. Bien, ahí ustedes tienen, obviamente, hay una notable diferencia con los ministros que hemos leído. Un empresario de largo alcance en Ecuador que ha pagado más de 33 mil, 40 mil, 60 mil, 149 mil dólares los últimos años. Bastante solvente su vida empresarial y no es para menos. Ya vamos a revisar la súper. Vamos con fiscalías. Fiscalía, es una sola. Hay dos denuncias, una por robo y otra por hurto. En ambas él aparece como denunciante. Cabe destacarlo. Súper de compañías. Bien. Aparece como gerente en cuatro compañías. Agrocomercio, Agrícola Danilup, Holding Palmar, que es la principal, y Palmar Logistics. En 27 empresas aparece como accionista, además de aquello. Ahí ustedes lo tienen. Bien. En el Consejo de la Judicatura. Hay registros contra él por cobros de factura, pagos de haberes, indemnización por despido intempestivo, contravención leve, falsificaciones y pago de honorarios los últimos años. Y ese es el ministro de Agricultura y Ganadería de Daniel Novoa.